John Silence Radio presenta Maniquí Aún recuerdo con claridad el día que entré a esa tienda antigua en el centro de Guanajuato. Yo tenía 50 años, estaba soltera y había dedicado gran parte de mi vida a mi carrera como abogada. No solía preocuparme por la moda, pero una cena importante del trabajo requería que comprara un vestido nuevo. Fue así como terminé frente a la puerta de una tienda que parecía sacada de otro tiempo. La tienda se llamaba El Espejo de Salomé y su escaparate estaba lleno de vestidos de todas las épocas. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue un maniquí que estaba en el centro de la ventana vestido con un hermoso vestido rojo. Su expresión era inquietantemente realista, casi como si en cualquier momento pudiera parpadear o sonreír. Al entrar, un olor a naftalina, a polvo y a perfume viejo me envolvió. La dueña, una mujer anciana de mirada astuta, me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Le indiqué que quería probarme el vestido rojo del escaparate. La mujer asintió y se dirigió hacia el maniquí. Al retirarle el vestido, sentí una extraña conexión con el objeto. Sus ojos de vidrio parecían seguirme y su rostro, aunque inmóvil, transmitía una especie de burla. El vestido me quedaba perfecto, así que lo compré y salí de la tienda. Pero mientras me alejaba, tuve la sensación de que el maniquí seguía observándome desde el escaparate. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo a mi imaginación, y me dirigí a casa. Esa noche, al preparar la cena, no podía dejar de pensar en el maniquí. Sentía una presencia en mi hogar, como si alguien estuviera observándome desde cualquier rincón. Traté de hacer a un lado la sensación, convencida de que solo era mi mente jugándome una mala broma. Días después, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mis objetos personales desaparecían y reaparecían en lugares inusuales. Una noche, desperté abruptamente, segura de haber escuchado un ruido en la sala. Bajé las escaleras con el corazón acelerado, y al encender la luz, mi sangre se congeló. Allí, en medio de la sala, estaba el maniquí. Su postura era la misma que en la tienda, pero sus ojos, esos ojos de vidrio que antes solo parecían observarme, ahora tenían un brillo maligno, profundo, extraño. Regresé por la escalera. Volví a acostarme en mi cama, creyendo que seguramente era un sueño. Al despertar a la mañana siguiente, el maniquí seguía allí. Por supuesto, intenté deshacerme de él. Lo saqué de la casa y lo dejé en el basurero, pero siempre de pronto estaba nuevamente en el interior de mi hogar, en la sala, en la cocina. Una vez me lo encontré en mi armario, en diferentes habitaciones. ¿Era una broma? A veces en la noche podía escuchar el sonido de sus pies de madera arrastrándose por el suelo. Una tarde, desesperada, regresé a la tienda del espejo de Salomé. La anciana me recibió con una sonrisa, como si supiera exactamente por qué estaba allí. Señora, el maniquí está en mi casa y no sé cómo explicar todo lo demás. Le dije casi suplicando. Siento que es algo maligno. La mujer me miró con una mezcla de risa y compasión. No sé de qué me está hablando, respondió. Aquí no había ningún maniquí. Pero había un maniquí. Tenía el vestido puesto que le compré, respondí. No, dijo la anciana. El vestido estaba doblado. No teníamos un maniquí. Y si usted me disculpa, tengo mucho trabajo. Y se dio la vuelta y me dejó sola en medio de la tienda. Y se dio la vuelta y me dejó sola en medio de la tienda. Hoy en John Silence Radio estamos de fiesta. Gracias por permitirnos acompañarte. Ocho años de conocernos. Ocho años de acompañarte. Reportajes, críticas de cine, audiolibros, relatos de fantasmas y nuestra revista radiofónica semanal con los temas más interesantes del mundo del sci-fi, del misterio y el terror. John Silence Radio. La voz que te acompaña. John Silence Radio. Salí con una sensación de desesperanza. Al llegar a casa, encontré al maniquí esperándome en la entrada, parado en la penumbra. No podía seguir así. Era una completa locura. Por supuesto, llamé a la policía, quienes tomaron todo a broma. Después intenté explicarlo en la iglesia, pero me dijeron, hija mía, solo rocí el agua bendita. Y pareciese que el padre tampoco creía en mis palabras. Los días se convirtieron en semanas y el maniquí seguía ahí, moviéndose cada vez más cerca hacia mi dormitorio. Una noche, sentí una presión en el pecho y abrí los ojos para encontrar al maniquí parado junto a mi cama. Su expresión había cambiado. Ahora mostraba una mueca de odio. De repente, desperté gritando. Estaba sola en mi casa y el maniquí, ahora más real que nunca, parecía deleitarse con mi miedo. Intenté salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Esa mañana le pedí a los hombres de la basura que se lo llevaran y así lo hicieron. Yo fui a comer, pero cuando regresé, sabía que lo encontraría y así fue. Estaba en la sala de mi casa. A pesar de que vivía sola en Guanajuato, un par de veces recibí visitas de mis sobrinos. Sin embargo, aquellos días, el maniquí no estaba en casa. Temía que pensaran que estaba perdiendo la razón. Y también me pasó con mi amiga Rosa. Cuando la invité para que viera a la figura, no estaba ahí y no lo encontré por ningún lado. Las fotografías eran veladas. No aparecía en el rollo fotográfico. Desesperada y al borde del colapso, tomé la decisión más extrema que se me ocurrió. Si la tienda era el origen de mi tormento, tal vez destruirla podría liberar mi alma de esta pesadilla. Una noche conduje hasta el centro de Guanajuato, llevando conmigo una garrafa de gasolina y un encendedor. El espejo de Salomé se erguía oscuro y silencioso como un mausoleo lleno de secretos inconfesables. Rocié la gasolina por todo el interior de la tienda, inundando cada rincón con el líquido inflamable. Una parte de mí estaba horrorizada por lo que estaba haciendo, pero otra parte, la que estaba siendo devorada por el miedo, me impulsaba a continuar. Cuando todo estuvo empapado, encendí el fósforo y lo arrojé al suelo. Las llamas se propagaron rápidamente, lamiendo las paredes y devorando los muebles antiguos. Salí corriendo, viendo cómo el fuego se apoderaba del lugar, iluminando la noche con un resplandor siniestro. Regresé a casa con el corazón palpitante, convencida de que había puesto fin a mi pesadilla, pero la paz fue breve. Esa misma noche, el sonido de algo arrastrándose por el suelo me despertó. Encendí la lámpara de la mesita de noche y con manos temblorosas lo vi. El maniquí estaba allí en el umbral de mi dormitorio, pero ya no era el mismo. Su superficie de madera estaba quemada, el vestido rojo reducido a cenizas, dejando al descubierto su figura carbonizada. Su rostro parcialmente derretido tenía una expresión de locura indescriptible, una mezcla de odio y placer retorcido. Los ojos de vidrio, ahora opacos y llenos de cenizas, seguían brillando con una malicia insaciable. Quise gritar, pero el terror me dejó muda. El maniquí se movió lentamente hacia mí, cada paso resonando como un eco de mi condena. Su boca, antes inmóvil, ahora parecía retorcerse en una mueca espantosa. Intenté retroceder, pero me encontré atrapada entre la pared y mi cama. ¿Qué quieres de mí? Logré susurrar con voz temblorosa. El maniquí no respondió, pero en mi mente resonó una voz baja y susurrante, que parecía provenir de las profundidades de algún lugar oscuro y olvidado. ¿Me perteneces? Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras la voz se desvanecía. Sentí como si una mano invisible apretara mi garganta robándome el aire. Sabía que no podía seguir viviendo así, que tarde o temprano el maniquí cumpliría su siniestro propósito. Reuní el poco coraje que me quedaba y me lancé hacia la puerta esquivando al maniquí con un esfuerzo sobrehumano. Salí de la casa y corrí sin mirar atrás, mis pasos resonando en las calles vacías de Guanajuato. Me dirigí hacia la plaza principal buscando la compañía de las estatuas de bronce y las antiguas iglesias esperando que su presencia me protegiera. Las tunas cantaban al fondo. No sabía qué hacer. Me detuve frente a la iglesia, el lugar más sagrado que conocía. Entré y me arrodillé frente al altar, rezando con fervor, pidiendo ayuda, un milagro, algo que me liberara de esta maldición. Pero incluso en el silencio de la iglesia sentía su abrumadora presencia. No podía escapar de él, no importaba a dónde fuera. Y al levantar la vista, lo vi en el reflejo de un vitral, el maniquí, completamente quemado, parado en la entrada de la iglesia, su expresión de locura más intensa que nunca. Me di cuenta entonces de que no era sólo un objeto. Seguramente era un demonio, una entidad que había tomado forma para torturarme. Y que no descansaría hasta haber consumido mi alma. Salí de la iglesia y me refugié en las sombras de los callejones, tratando de erudir su constante acecho. Pero de alguna forma siempre me encontraba. Cada esquina que doblaba, cada calle que cruzaba, ahí estaba él, asomando su cabeza de una esquina, esperándome, su figura carbonizada reflejando el fuego eterno que lo animaba. Nadie lo veía. Sólo yo podía contemplar tal horror. John Silence Radio Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso, Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdenme. Ayúdenme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves. Solo por John Silence Radio. Estás escuchando John Silence Radio. No sabía cuánto tiempo más podría soportar este tormento. Las noches se habían convertido en interminables vigilias y los días en un vago recuerdo de la normalidad. Estaba atrapada en un ciclo de miedo y desesperación esperando el momento en que el maniquí decidiera dar el golpe final. Y mientras me escondía en las sombras con el maniquí siempre un paso detrás, comprendí que mi única opción era seguir corriendo porque enfrentarme a él significaba aceptar un destino peor que la muerte. Pero en el fondo de mi mente una parte de mí sabía que la verdadera liberación solo llegaría cuando enfrentara la oscuridad y los secretos que el maniquí y yo compartíamos. Aquellos que aún no estaba lista para recordar. La desesperación eventualmente dio paso a una determinación feroz. No podía seguir huyendo. Debía enfrentarme a mi tormento. Y una noche armada con una fuerza renovada regresé a mi casa y me preparé para el enfrentamiento final. El maniquí estaba en la sala esperándome, su figura quemada un testimonio de nuestro enfrentamiento. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sentía sus ojos vacíos observándome, juzgándome. Y en mis manos un martillo que había encontrado en el garage, la única arma que podía pensar en usar contra esta abominación. Y con un grito de pura determinación me lancé hacia él, golpeándolo con todas mis fuerzas. El sonido de la madera astillándose resonó en la habitación. El maniquí no ofreció resistencia, pero a medida que lo desarmaba, una sensación de vacío, de maldad pura, parecía emanar de sus fragmentos. Desarmé el cuerpo, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que un montón de restos carbonizados y astillados. Metí cada trozo en una maleta grande que había encontrado en el tapanco de la cocina. La cerré con fuerza, asegurándome de que nada se escapara. Y mientras la hacía, podía sentir una resistencia invisible como si el maniquí intentara mantener su forma, pero no cedí. Con la maleta cargada en mi coche, conduje hasta León, hacia la presa del palote. El viaje fue una mezcla de tensión y anticipación con la sensación constante de que algo terrible podría suceder en cualquier momento, pero estaba decidida. No dejaría que este ser me controlara más. Llegué a la presa en plena madrugada cuando el lugar estaba desierto. El agua se extendía ante mí, oscura y tranquila, reflejando la luna llena. Arrastré la maleta hasta el borde del agua. Con un último esfuerzo la levanté y la arrojé al agua. La maleta se hundió rápidamente tragada por las profundidades de la presa. Y me quedé allí, mirando el lugar donde había desaparecido, esperando sentir algún tipo de liberación, una sensación de que la pesadilla finalmente había terminado. Pero el aire se mantuvo pesado, cargado de una tensión inexplicable. Sin embargo, con el tiempo me obligué a creer que esa noche por fin había logrado deshacerme de aquella cosa. Regresé a mi coche y conduje de vuelta a Guanajuato. Por primera vez en mucho tiempo sentí una leve esperanza de que podría recuperar mi vida. Entré a mi casa y me derrumbé en la cama agotada, llorando. El sueño me venció rápidamente, pero fue un sueño tranquilo. No pensé en esa cosa y no volví a saber nada hasta que abrí los ojos ya entrada la mañana. tuve una sensación extraña en el estómago. Sentía que algo no estaba bien. Me levanté y encendí la luz del dormitorio. No había maniquí, no había nada. me dirigí lentamente hacia el baño y ahí lo encontré de frente. El grito se quedó atrapado en mi garganta cuando vi la figura del maniquí mojado y cubierto de algas. Su rostro estaba deformado por la humedad y el fuego y sus ojos ahora más oscuros que nunca brillaban con una albiocura indescriptible. comprendí que no importaba lo que hiciera esta entidad estaba ligada a mí de una manera que no podía romper. Sentí su odio su deseo de arrastrarme a la misma oscuridad de la que provenía. Mordí mis labios no lo iba a soportar más corrí hacia la puerta pero esta vez algo cambió. El maniquí se movió con una velocidad que no había mostrado antes y me agarró del brazo su tacto frío y húmedo como la muerte misma. Grité intentando liberarme pero su fuerza era sobrehumana. Sentí que me arrastraba hacia la oscuridad hacia la oscuridad. John Silence Radio desperté con un sobresalto el sol matutino se filtraba por las cortinas de mi habitación el sudor frío cubría mi frente y mi corazón latía desbocado me senté en la cama mirando a mi alrededor con ojos desorbitados todo estaba en su lugar no había señales del maniquí ni siquiera en el baño el silencio de la casa era casi ensordecedor después de las pesadillas que me habían atormentado respiré hondo tratando de calmarme me dije a mí misma que todo había sido una pesadilla una manifestación de mi mente agotada y asustada quería creer quería tener la seguridad de que aquella cosa no regresaría y así pasaron los días y luego las semanas y no hubo señales del maniquí poco a poco empecé a creer que todo había terminado que de alguna manera había sido liberada de su maldición y conforme los meses transcorrían mi vida comenzó a tomar normalidad empezaba a salir a retomar mis actividades diarias sin embargo algo en el fondo de mi mente siempre estaba alerta esperando que el maniquí regresara aún así la ausencia de su presencia me llenó de una esperanza cautelosa y un día decidí que debía agradecer a la virgen por lo que creía que era su intervención divina un milagro había escuchado historias de milagros ocurridos en el templo expiatorio de león y sentí que era lo correcto hacer una visita para dar gracias así que una tarde lluviosa me dirigí al templo un hermoso edificio de arquitectura neogótica que surgía imponente contra el cielo azul entré y fui recibida por la paz y la solemnidad del lugar no había nadie caminé por el pasillo central admirando las hermosas vidrieras y los altares ricamente decorados y al acercarme al altar principal sentí una extraña mezcla de alivio y reverencia y frente al altar incliné la cabeza y cerré los ojos murmurando una oración de agradecimiento cuando terminé levanté la vista para ver a la estatua de la virgen pero lo que vi me hizo retroceder mi corazón se detuvo en mi pecho la figura en el altar no era la virgen era el maniquí vestido con ropajes sagrados su expresión había cambiado a una sonrisa siniestra y burlona sus ojos de vidrio ahora llenos de una inteligencia maligna me miraban fijamente el mundo pareció girar a mi alrededor y el aire se volvió pesado e irrespirable no no puede ser susurré mi voz apenas audible intenté moverme pero nuevamente me quedé paralizada el maniquí vestido como la virgen parecía cobrar vida lentamente su sonrisa se ampliaba mientras sus ojos brillaban con un resplandor demoníaco sentí como una ola de frío recorría mi cuerpo y todo a mi alrededor empezó a desvanecerse mi visión se nubló y el último pensamiento coherente que tuve fue la comprensión de que jamás podría escapar del acecho de esa cosa la oscuridad me envolvió nuevamente pero esta vez no hubo despertador no hubo alivio el terror absoluto me consumió mientras trataba de sujetarme de algo me desvanecía y caía en un abismo de sombras y gritos silenciosos fin John Silence Radio suscríbete a nuestro canal en youtube y forma parte de nuestro club de misterio disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti desde norteamérica a una altura de 2240 metros sobre el nivel del mar 2240 metros sobre el nivel del mar en el valle de anáhuac en la ciudad de los palacios la monumental ciudad de méxico para el mundo para el mundo John Silence Radio investigador de lo oculto sigue escuchándonos oye ¿dónde puedo encontrar audiolibros? por supuesto los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio no aceptes imitaciones solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados sonido envolvente y cientos de títulos para escoger ya lo sabes ponte tus audífonos apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos solo en John Silence Radio John Silence Radio la voz que te acompaña la voz que te acompaña y el mal Gracias por ver el video.